Cuando no tenemos juventud, lo único que resta es la sabiduría. Y con esta frase de Winston Churchill iniciamos Imagen Noticias. Confirma el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el aeropuerto en Santa Lucía va y se terminará con la saturación aérea en tres años. Señala el presidente Enrique Peña que la obra del aeropuerto de Texcoco continúa hasta el último día de su mandato y después será responsabilidad del nuevo gobierno. Dos caravanas de migrantes avanzan por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. El primer contingente está en Oaxaca y el segundo en Chiapas. A 24 horas de que inicia el desabasto de agua en el Valle de México, anuncian el cierre de guarderías propias y subrogadas del IMSS y no habrá clases en escuelas públicas ni en la UNAM y el Politécnico. Muy buenos días. El Real Madrid ya no pudo aguantar más a Junín López Obrador y le dijo adiós. Y también tenemos el cerrojazo de la NFL, jornada número 8. Y el cantante Pharrell Williams exige al presidente Donald Trump dejar de utilizar una de sus canciones. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. En Buenas Noticias, estudiantes en Querétaro iniciaron un proyecto de robótica marina para ofrecer alternativas de exploración y localización de recursos hidrobiológicos. Los detalles más adelante. Mientras, quédese con nosotros. Bienvenido. Santa Lucía va y la obra en Texcoco se cancela. Así lo confirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. En conferencia de prensa, el político tabasqueño se comprometió a resolver en los próximos tres años el problema de la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y contar con un sistema aeroportuario capaz de atender entre 50 y 70 millones de usuarios al año. López Obrador también pronosticó que no habrá ninguna impugnación legal por parte de los empresarios involucrados en Texcoco y restó fuerza a las afirmaciones de que la decisión haya debilitado el peso frente al dólar, porque técnicamente habría que demostrarlo. Continúa la oleada de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Este lunes, una segunda caravana conformada por más de 2.000 indocumentados en su mayoría hondureños ingresaron a México. Con el puente fronterizo cerrado y los incidentes del domingo en los que uno de ellos murió, los inmigrantes formaron una cadena humana y cruzaron por el río Suchate. Y mientras la caravana de migrantes avanza por el territorio mexicano, en la frontera con Estados Unidos se vive un ambiente tenso y ya se realizan algunos simulacros de cómo actuar si los miles de indocumentados intentan cruzar por la frontera. Pero no solo los hondureños buscan el sueño americano. Decenas de migrantes centroamericanos, caribeños y hasta europeos que buscan asilo político se encuentran estancados en uno de los puestos fronterizos entre el Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, a la que esperan de que un juez migratorio los atienda, aunque esto podría tardar semanas o meses. Con el objetivo de salvaguardar la salud de los niños, el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó suspender el servicio de guarderías en todas las unidades propias y subrogadas de la Ciudad de México y el Estado de México del 31 de octubre al 2 de noviembre, por lo que las actividades se reanudarán el lunes 5. Asimismo, Raimundo Collin, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que se llevará a cabo un operativo especial para evitar el secuestro de camiones tipo pipas que estarán repartiendo el agua potable en las alcaldías afectadas. Cámaras de vigilancia captaron a dos presuntos ladrones que revisan cerraduras y bardas en un inmueble de Ecatepec, Estado de México. El video fue subido a las redes sociales para alentar a los vecinos. Y esto sucedió anoche en el paradero de Indios Verdes en la alcaldía de Gustavo Amadero. Parecía una auténtica laguna. Las fuertes lluvias dejaron severas inundaciones en la zona. En algunos puntos el agua superó el metro de altura. El caos fue inminente. El metro y el metrobús dejaron de dar servicio en algunas estaciones a causa de las afectaciones. Más tarde, el servicio se reanudó. Y en noticias internacionales, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que planea instalar ciudades de carpas para albergar a los migrantes centroamericanos que buscan asilo y que se trasladarán en caravanas rumbo a Estados Unidos. Aseguró que si cualquiera de los migrantes llega a la frontera y solicita asilo, como es su derecho legal, Estados Unidos planea retenerlos hasta que su juicio se lleve a cabo. De acuerdo al protocolo actual, los migrantes que superan una evaluación inicial a menudo son liberados hasta que una corte migratoria decida sus casos, lo que puede llevar varios años. Y ahora nos vamos a China porque un fuerte incendio se originó en un depósito de lubricantes en un parque industrial de la ciudad de Tianjin. En las imágenes se aprecian enormes llamas y densas columnas de humo que envuelven el área. Pese a la intensidad del incendio, no se reportan víctimas, según medios chinos. El fuego ya fue controlado. Y por estas razones hay que tener mucho cuidado con los animales porque son impredecibles. Esto ocurrió en Rusia. Una niña sufrió graves lesiones en la cara y cabeza luego de que una leona se lanzara contra ella durante un espectáculo de circo. En las imágenes se muestra el momento en que la menor de tres años es atacada por la felina. Tras esto, los organizadores intervinieron y evitaron una tragedia mayor. La niña fue trasladada a un hospital donde, por fortuna, la reportan estable. Y ahora nos vamos a Australia, donde agentes de la policía se adentraron al mar para rescatar a un canguro que se estaba ahogando. Aunque informaron que fue una maniobra difícil, lograron llevar al mar su piel inconsciente a la orilla, donde lo reanimaron. Según autoridades, el animal está ahora de muy buen humor. Muy buenos días. Y bueno, ayer futbolistas y aficionados de Leicester City rindieron tributo al dueño y presidente del club británico Vishay Rivadana Prava, que falleció en la noche del pasado sábado de un accidente aéreo. Después del partido de la Premier League en el que su equipo empató contra el West Ham, el multimillonario tailandés despegó desde el mismo césped con su helicóptero, que pocos segundos después se acabó estrellando y explotando en el estacionamiento anexo al estadio. Las flores, las camisetas, los mensajes personales han inundado todo alrededor del estadio King Power Stadium. La verdad, pues son imágenes muy, muy tristes para la gente de Leicester City. Su viuda murió además una hija con él en el accidente. A mí me dolió, pero es para que despierten bien esta mañana. Yo les cuento que el cantante Pharrell Williams exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que deje de utilizar su canción Happy. Esto luego de que personal del mandatario la reprodujera en un mitin de campaña horas después del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh que dejó a 11 muertos. A través de una carta enviada por el intérprete al presidente, le expresó que ese día no hubo nada feliz sobre la tragedia y que no se concedió ningún permiso para el uso de esa canción. El abogado de Williams dijo que no se permitirá a Trump la interpretación o difusión pública de su música y consideró que el uso de Happy sin su consentimiento constituye una infracción de derechos de autor y marca registrada. Y cambiando de tema, la actriz Zoe Kravitz, hija del rockero Lenny Kravitz, es la portada de la edición de noviembre de la revista estadounidense Rolling Stone. En ella aparece en una pose que emula a la que su madre hizo Lisa Bonnet en 1988 en la misma publicación. Aunque Bonnet hizo un desnudo total en Rolling Stone, finalmente se publicó su imagen con una blusa sobre su tos. Y nuestro rifado del día lleva la música en la sangre. Es pianista y gracias a su gran talento ha tenido la oportunidad de tocar en conciertos internacionales. Es un adelanto de su historia. Hola, soy Alex Mercado, pianista mexicano. Comencé a los 13 años en esta jornada musical. Ya llevo más de 30 años tocando y estoy activo en la escena del jazz mexicano actual y también en el internacional. Estoy muy contento de compartirles también que este año pude hacer conciertos en Rumania, Bélgica, Polonia, República Checa y en el North Sea Jazz Festival, uno de los festivales más importantes de jazz en el mundo, compartiendo créditos con grandes leyendas de jazz internacionales. Los pasos están cansados. El espíritu se mantiene casi intacto, es lo que dicen. Los migrantes centroamericanos siguen avanzando por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. La caravana migrante sigue avanzando rumbo a Estados Unidos. El primer grupo de 3.500 migrantes está en pleno cruce por México. El segundo grupo de 1.500 migrantes acaba de entrar a pie desde Guatemala por el río Suchiate. Y para los próximos días se espera un tercer grupo de migrantes, esta vez salvadoreños. Mientras tanto, la frontera México-Estados Unidos se prepara. Más de 5.000 soldados estadounidenses ya se encuentran custodiando la zona. Y 100 elementos de la policía migratoria ensayaron un operativo antipisturbios en El Paso, Texas. Donald Trump anunció la creación de ciudades cartas para retener a los migrantes que pidan asilo al llegar a Estados Unidos. Los juicios migratorios podrían durar años. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Imagen Noticias con Francisco Osea. Gracias, gracias por amanecer con nosotros. Y sobre todo, gracias por participar en nuestras preguntas del día. Ayer le preguntamos, ¿usted participó en la consulta sobre el nuevo aeropuerto? Pues mira el resultado, se lo presento. Obviamente no, 84% y 16%, sí. Bueno, vamos ahora con nuestra pregunta del día de hoy. Primero que nada, síganos en redes, ya saben, Twitter e Instagram nos encuentra como Arroba Imagen Sea. Y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Osea. Y hoy le pregunto, ante el desabasto de agua, ¿usted planea suspender sus actividades cotidianas? Sí o no, recuerde utilizar nuestro hashtag Abre los ojos para compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Arrancamos con toda la información que desecó nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero antes, un avance. Tras la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que la obra en Santa Lucía se irá y ya no será en Texcoco. La administración del presidente Peña asegura que las obras del nuevo aeropuerto avanzan y seguirán hasta el último día de su administración. En tanto, estudiantes de leyes del ITAM ya preparan los amparos en contra de la suspensión y el dólar. Y las bolsas responden. En unos momentos detengo toda la información de este desgarriate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pelusa Pelo muy tenue de algunas frutas. Pelo menudo que con el uso se desprende de las telas. Polvo y suciedad que se forma generalmente debajo de los muebles. El 30 de octubre de 1960, hace 58 años, nació en Buenos Aires uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, el Pelusa, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Es autor de los que probablemente sean los goles más memorables y ambos los marcó el mismo día, 22 de junio de 1986, en México. El gol con la mano de Dios y el gol del siglo. Eran los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. Ese año, Argentina, de la mano de Maradona, se coronó campeona del mundo. El próximo gobierno se comprometió a tener listo el aeropuerto de Santa Lucía en tres años. Texcoco luce cada vez más como el proyecto frustrado del gobierno saliente. Estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Este lunes, el proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco amaneció muerto. Los resultados de los cuatro días de consulta popular dados a conocer ayer por la noche favorecieron la opción de Santa Lucía por encima de la que se construye en Texcoco por 40 puntos. Una buena noticia, dijo el presidente electo. Cuando hay democracia, no existe la corrupción, remató. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Pero los empresarios no piensan lo mismo. Luego del anuncio, más de 20 cúpulas empresariales se presentaron en un solo frente para rechazar la cancelación. En la Coparmex lamentamos que el presidente no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. López Obrador anunció la cancelación del proyecto en Texcoco y aseguró que en tres años un sistema de aeropuertos terminará con el actual problema de saturación. Toluca, Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez serán puestos en punto para atender entre 60 y 70 millones de usuarios al año. ¿Y sobre pérdidas financieras? Descartó demandas por parte de los actuales contratistas, aseguró que hay fondos para respaldar los compromisos adquiridos y calificó como normal el comportamiento que enseñó hoy el peso frente al dólar. No es significativo, les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto. Contrario al presidente electo, los hombres de negocios ven pérdidas, incluso más allá de lo financiero. Deploramos también que se haya realizado una consulta amañada. Esto es una traición a la democracia. Y desde luego condenamos el despilfarro de recursos públicos y invertidos. Por lo pronto, la construcción del aeropuerto en Texcoco seguirá hasta el 30 de noviembre de este año, que es el último día de gobierno de Enrique Peña. Así lo aseguró Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Detalló que la obra tiene un avance del 32% y en la cual ya se han invertido 60 mil millones de pesos, de los cuales se tendrían que regresar a los contratistas en caso de cancelación oficial del proyecto. Los contratos están vigentes. Jurídicamente no ha habido ningún cambio ni en el título de concesión ni en los propios contratos celebrados con ellos. Por lo tanto, estos contratos tienen derechos y obligaciones de ambas partes que tenemos que cumplir. El incumplimiento de estos habilita las acciones que se establecen en los mismos contratos. Desde Los Pinos, el presidente Enrique Peña señaló que para el gobierno de la República, la construcción del aeropuerto en Texcoco, que inició hace tres años, se mantendrá hasta el final del sexenio. Sentenció que será la próxima administración la responsable de cancelarlo oficialmente, además de pagar las indemnizaciones correspondientes. A partir del primero de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto, el TUA, como ya fue explicado a mayor detalle por el director general del Grupo Aeroportuario esta mañana. Durante su conferencia de medios, en la que confirmó el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, López Obrador señaló que pidió el apoyo del gobierno de Francia con el dictamen de una empresa de prestigio para reforzar la viabilidad de la remodelación del aeropuerto internacional Benito Juárez y la construcción de dos pistas en Santa Lucía. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo, la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria. Y de nuevo vino el desmentido, uno más que pesa sobre las declaraciones de la próxima administración. El gobierno de Francia se deslindó del dictamen técnico que, según López Obrador, avala la operación simultánea del aeropuerto internacional Benito Juárez y de la base aérea de Santa Lucía. En un breve comunicado, la Embajada de Francia en México aclaró que la participación del gobierno francés se limitó a petición del equipo de Andrés Manuel López Obrador a contactar a este con una empresa especializada en seguridad aérea. Estudiantes de Derecho del ITAM presentaron ya la primera demanda de amparo en contra de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Un juez acordó que el equipo de López Obrador presente un informe previo al Poder Judicial de la Federación con los detalles del ejercicio. Ya un integrante del equipo de transición había acudido a un juzgado a presentar un informe previo. Sin embargo, solo el presidente electo cuenta con legitimidad para hacerlo. ¿Qué le parece si ahora vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 1.45%. Hong Kong baja a 0.91%. En Europa, Londres gana 1.25%. París sube 0.44%. Frankfurt avanza 1.20%. Madrid gana 1.04%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 24.442.92 puntos. El Nasdaq, 7.050.29 unidades. La bolsa mexicana, 43.879.13 puntos. Los billetes, el dólar, 19 pesos con 50 centavos a la compra y 20 pesos con 35 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 50 centavos a la compra y 23 con 8 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 67.04 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 77.34 dólares por barril. La mezcla mexicana, 71.61 dólares por barril. Y en Jalisco parece resolverse el caso del homicidio serial de indigentes. Las autoridades lograron la detención de dos personas probablemente vinculadas a cinco homicidios de personas de la calle. Más adelante le tengo todos los detalles. Más adelante le tengo todos los detalles. Más adelante le tengo todos los detalles. La segunda caravana migrante sigue su rumbo. Avanza ante la mirada de la policía mexicana. Sin embargo, parece que el verdadero reto aguarda en la frontera estadounidense. Los 2.500 migrantes cruzaron el río y no detuvieron su paso. La policía solo observó. Aunque también ayudó a quien no sabía nadar. Este cruce ocurre justo cuando el gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de 5.200 soldados en la frontera con México como parte de la operación Patriota Fiel para evitar la entrada de las caravanas a Estados Unidos. Llegaron los primeros 800 militares a Texas que se suman a los 2.100 guardias nacionales que estaban en la frontera desde abril. Pero la segunda caravana ya está en Tapachula y su intención es alcanzar a la primera caravana que está en Oaxaca. Durante el paso de esta segunda caravana por el Suchiat de un helicóptero de la Policía Federal estuvo sobrevolando el lugar. Lo que provocó que la CNDH iniciara una queja de oficio para investigar los hechos. De acuerdo con el organismo público, la nave provocó fuertes vientos y oleajes que pusieron en riesgo a personas en contexto de movilidad. Especialmente a niños, niñas y mujeres. Asimismo, la CNDH pidió a los tres niveles de gobierno que todas sus actuaciones se realicen conforme al marco jurídico vigente. Y respetando en todo momento el derecho y la dignidad de los migrantes. También podrían haber puesto el video en donde los migrantes estaban agarrando a pedradas el helicóptero. Pero eso no lo hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y de nuevo Donald Trump arremetió en contra de los migrantes a través de Twitter. Señaló que muchos pandilleros y algunas malas personas se mezclan en la caravana que se dirige a la frontera sur. Les dijo que regresen, que no serán admitidos en Estados Unidos a menos que lo hagan legalmente. Sentenció que se trata de una invasión a su país y el ejército estadounidense los está esperando. La primera caravana migrante que llegó a México hace 10 días está en Santiago Niltepec, en Oaxaca. Desde ahí solicitaron al gobierno estatal y al de la Ciudad de México los apoye con transporte para llegar a la capital. Además le pidieron al gobierno federal que no haya más retenes de la Policía Federal en su paso por el país. Hoy continúan su camino rumbo a Juchitán, ahí mismo en Oaxaca. Mientras tanto los migrantes hondureños viven su éxodo en Oaxaca. Decenas de indocumentados se enfrentan un suplicio en la frontera norte de nuestro país. Mientras que la caravana de los migrantes hondureños avanza por territorio mexicano, en la frontera norte se vive un ambiente tenso y hasta de película. Los cruces fronterizos son cerrados de manera esporádica. Se realizan ya simulacros de cómo se actuará si llega la urbe de migrantes intentando pasar la frontera de los Estados Unidos. Agentes de aduanas y protección fronteriza, apoyados por Equipo SWAT, muestran sus armas largas, toletes, cascos y escudos, como dando un mensaje que se contendrá el paso de migrantes si quieren entrar a su país a la fuerza. Parecido a lo que se vivió en la frontera sur entre México y Guatemala, solo que las autoridades norteamericanas están decididas a usar la fuerza. Estos simulacros pausan la rutina diaria de esta frontera. Por minutos los que viven ese momento se asombran al escuchar los helicópteros y el actuar de los agentes armados. Para Imagen, Salvador Gómez. Y ahora vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos, donde la policía de Carolina del Norte dio a conocer que un estudiante asesinó a otro con un arma de fuego en el colegio Bottle High School. De acuerdo con medios locales, la víctima fue trasladada a un hospital, pero murió al poco tiempo. Al parecer, los alumnos tuvieron una pelea verbal que luego se convirtió en física y en un momento dado, el agresor sacó una pistola y le disparó a la víctima por la espalda. El agresor ya está bajo custodia policial. Y luego de la masacre en una sinagoga en Presidente Donald Trump, viajará a Pittsburgh, Pensilvania, para visitar a los heridos. Así lo informó uno de los portavoces de la Casa Blanca. Se espera que el mandatario y la primera dama, Melania Trump, lleguen a esa ciudad este martes. En estos hechos, 11 personas murieron, mismas que ya fueron identificadas. Y de nueva cuenta, Donald Trump acusó a los medios de comunicación de generar división y odio en el país luego de este ataque a la sinagoga en Pittsburgh. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario dijo que las fake news están haciendo todo lo que está en su poder para culpar a los republicanos, a los conservadores y a mí por la división y el odio que ha existido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Y en otra información, autoridades estadounidenses interceptaron otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la cadena de televisión CNN en Atlanta. Se trata del decimocuarto artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y de este canal. El presunto autor del envío de estos paquetes, César Sayoc, fue detenido y acusado de varios cargos que le exponen a casi 48 años de prisión. Y la portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, reaccionó con escepticismo a las comparaciones entre Donald Trump y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante una conferencia de prensa, Sanders afirmó que solo hay un Donald Trump, en mi opinión, y es que durante la campaña electoral brasileña, Bolsonaro fue apodado como el Donald Trump de este país debido a su confesa admiración por el presidente estadounidense. Mire, a mediados de este mes se dio a conocer una acusación de extorsión que pesa sobre un diputado de Morena, de Julio César Ángeles Mendoza. Y agradezco precisamente a Julio que nos acompañe en el estudio para platicar al respecto. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, cuéntanos. Se supone que CEMEX dice que tú los estabas extorsionando. ¿Con qué objeto? Bueno, pues antes que nada quiero agradecerte la invitación y el recibimiento para poder aclarar este tema. He sido en dos ocasiones presidente municipal del municipio de Atotónico de Tula, donde están asentadas las cementeras más grandes de México y del mundo. Y lo único que he hecho es tratar de actualizar los valores para que las empresas paguen lo justo de impuestos, ya que durante años han evadido este pago. Estamos hablando del predial. Del predial. Del predial, de licencias de construcción, de licencias de funcionamiento que las empresas han evadido durante muchos años. ¿Y en qué sentido? A ver, ¿cuánto es lo que pagan regularmente? ¿Qué es lo que están pagando? Porque además son, si alguien conoce por supuesto el municipio, son unos monstruos de empresas. Exactamente. O sea, si estás hablando en metros cuadrados, no sé cuántos tengan, lo desconozco, pero son unos monstruos. Sí, yo la primera vez que estuve como presidente municipal intenté hacer esto. Yo vengo de la iniciativa privada, estuve trabajando en General Motors. Entonces, conocía más o menos el proceso que se tenía que hacer y lo traté de llevar a cabo en mi municipio. Sin embargo, no se me permitió. Llegamos... ¿Quién no te lo permitió? El gobierno del estado. Tuvimos acercamiento con la empresa, llegamos a acuerdos, donaron terrenos para escuelas, para parques, pagaron un poco más de predial, pero nos apoyaron en algunas obras, pero ahí quedó. No se hizo un proceso... Institucional. Institucional. O sea, para que no pagaran todos los años el predial que les corresponde. Exactamente. Entonces, pero dentro de esos acuerdos se hicieron, algunos nos donaron un terreno para la construcción de un nuevo palacio municipal, el cual pues fue mañosamente entregado al municipio y por el cual yo pasé 10 meses en la cárcel. Porque no donaron, no entregaron las escrituras y yo utilicé recursos en la construcción de un inmueble en un predio que no estaba acreditado a nombre del municipio. Todo esto pues fue mañosamente. Yo pasé 10 meses en la cárcel, salgo, vuelvo a participar como presidente municipal y vuelvo a ganar. Hoy venía con la determinación de hacer nuevamente el proceso bien. Es un proceso limpio y transparente que hemos involucrado al gobierno del estado, el cual le agradezco mucho al gobernador su apoyo para poder llevar este proceso al Instituto de Catastro del estado de Hidalgo. También entonces nos entregaron las tablas de valores para poder hacer un proceso bien. Limpio. Limpio. ¿Cuánto pagan ahorita? ¿Cuánto deberían de estar pagando? Ellos pagan alrededor, bueno, pagaban 7 millones 800 mil pesos y deberían de estar pagando alrededor de 85 millones por año. ¡Guau! O sea, se están ahorrando 80 millones nomás. Nada más en prediales, nada más en prediales porque nunca han pagado licencias de uso de suelo, no pagan licencias de funcionamiento. Toda la planta nunca en 60 años nunca ha pagado licencias de construcción. Entonces... Y supongo que deberían de estar pagando también una mitigación ambiental al municipio, porque es una actividad altamente contaminante, ¿no? Esos impuestos o esos permisos no se pagan en el municipio, esos son impuestos federales y estatales. Pero CEMEX paga muy poco de predial porque no pagan los metros reales que tienen. Siempre lo he dicho, ellos pagan... Cualquier ciudadano paga 20 pesos por metro cuadrado y las empresas en México pagan 90 centavos. 90 centavos. 90 centavos. O sea, y además de todo, si estás hablando que es la cementera más grande del mundo, ¿no? Es la tercera más grande del mundo, pero en México es la más importante. Ellos cuentan con el 52% del mercado nacional. Digo, es una injusticia. Digo, por supuesto que cualquiera te mete a la cárcel para ahorrarse esa lana, ¿no? Claro, y más cuando se trata de varios años. 24 millones de dólares. Efectivamente. De ahorro. Sí. Que para el municipio supongo que debe ser como su presupuesto de seis meses. De todo un año. Sí, fácil. De todo un año. Y esto, ¿cuál ha sido mi lucha? Es porque todos estos impuestos se deberían de reflejar en las obras, en la infraestructura. El municipio alberga a las cinco cementeras más grandes del mundo y no cuenta con un solo hospital. Hay niños y hay jóvenes en las escuelas que están sentados en el piso. No tienen sanitarios. Entonces, creo que es un acto de justicia social. Yo he tratado de buscar a los empresarios y sí reconozco el apoyo de Cementos Fortaleza, de Cementos Cruz Azul, de Lafarge, de Grupo Monclova, que se han sentado, han visto, hemos revisado. Yo les dije, ustedes contraten peritos. Nosotros ya tenemos un cálculo. Hemos comprado equipo sofisticado para hacer esta actualización. No es números que yo me saque al azar, sino que se han hecho con equipo, con drones, porque no nos han permitido el acceso. Entonces, hoy tenemos los metros reales que debe pagar cada empresa. Y varias empresas ya se acercaron, ya pagaron, pero CEMEX no. CEMEX se dedica o se ha dedicado a golpearme, a difamarme, pero no hay ningún problema. La gente, solamente aclaro, he ganado tres veces las elecciones en mi pueblo de manera clara y contundente. Y pues vamos a seguir en esta lucha social. ¿Vas a seguir hasta que paguen lo que tienen que pagar? Hasta que tengan que, que paguen lo que tengan que pagar. Y no es un asunto para ti. Tú no quieres un solo centavo. No, de hecho, yo no, yo no, yo no, no es un asunto personal porque yo ya no estoy como alcalde. Hoy ya estoy como diputado federal y sí reconozco el, el, el trabajo y el apoyo del, del actual presidente municipal, que fue en un momento mi suplente y que sigue en este, en este mismo proyecto. En este mismo asunto de que paguen, porque no se ahorran 80 millones de pesos. Por año. Qué poca madre, la verdad. Julio César, te agradezco mucho. No, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Claro que sí, y aquí estaremos las veces que sea necesario. Te lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Vamos ahora con Sofi Rivera Torres, que la tengo aquí enfrente, muy de verde. Así es, Paco, y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Ahora atentos todos los fans de Los Simpsons. Paco, se ha incluido el productor y escritor de Los Simpsons, Al Jean. Puso en duda los rumores sobre la eliminación de Apu de la serie de televisión. A través de su cuenta de Twitter, el productor envió un mensaje a los fans, a quienes aseguró que la información difundida por Adi Shankar sobre el personaje hindú no es oficial. Así, Jean pone en duda la veracidad de la noticia que aseguraba que a partir del próximo año Apu no aparecería más por promover estereotipos sobre los migrantes en Estados Unidos. Y ahora cambiando de tema y entrando a la música. Más de 45 años después de su fundación en Nueva York, la banda Kess está lista para la despedida definitiva. Para ello preparan una gran gira mundial durante el 2019. El tour llevará por nombre End of the Road y comenzará el 31 de enero en Vancouver, Canadá, para después recorrer Norteamérica y Europa, tal y como queda de patente en las primeras fechas ya confirmadas. Y como siempre, ya saben, yo los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme para cotorrear conmigo. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y es hora de ir a un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque aún volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es martes, por supuesto, y está en este estudio para sacar muchas astillas don Julio Hernández, astillero. ¡Mucho gusto! Paco, ¿cómo estás? Ya no sé si van a salir astillas, ya creo que las astillas ya ni cortan. Pues ya las astillas que se producen aquí son menores a las grandes astillas que se producen en todo el escenario nacional. Es un escenario astillado, políticamente. Y ahora, bueno, pues hemos tenido este episodio que me parece que todo el asunto del aeropuerto podemos analizarlo, Paco, cuando menos en tres planos. En el político yo estoy de acuerdo en que haya un planteamiento como el que ha hecho López Obrador de separación del poder político y el poder económico. Me parece que es correcto que se busquen resolver y corregir graves problemas estructurales e históricos de complicidades entre poderes empresariales y poderes políticos. El sexenio que está por terminar es un sexenio altamente cargado de episodios de corrupción y si se pusiera a consulta verdadera, auténtica, bien hecha, todo el andamiaje de contratos que se han realizado a lo largo de este sexenio, tendríamos una revolución. Bien hecha. Bien hecha. El método me parece a mí que nadie que haya vivido procesos electorales como los hemos vivido, conocido y analizado y criticado, puede estar de acuerdo con el método que se usó. Fue una consulta que no tiene el mínimo de candados para garantizar veracidad y confiabilidad. Fue un método político para resolver y para imponer finalmente una decisión política de López Obrador. ¿Imponer? ¿Te pareció autoritario la decisión? Me parece que es una decisión que él anunció como candidato, que ya estaba planteada y que lo resuelve en dos palabras que dijo en la conferencia de prensa. ¿Quién manda? O sea, esto fue como el elvaso, como el chinazo y como el encarcelamiento del hermano de Carlos Salinas, de Raúl Salinas. ¿Quién manda? Pues el presidente. Como el momento en el que José López Portillo mandó a Luis Echeverría de embajador a las Islas Fiji. O sea, es decidir quién manda. Y López Obrador está tratando de demostrar que el poder político lo tiene él. En el terreno económico y financiero, una turbulencia explicable y anunciada también. Y un planteamiento de López Obrador como si México fuera una isla, de decir, no nos van a importar los mercados, la cuestión financiera no es la que va a regir. Que hubo un relajo ayer. Claro, que hubo un relajo y hoy las grandes invasiones y decisiones de países a otros ya no son con ejércitos, ni con aviones, ni tanques, son con el clic de una computadora sacando capitales y moviéndolos de uno a cada otro. Así es. Esa es la realidad. Nos guste o no, esa es la realidad y sobre ella se tiene que trabajar. Y me parece además, Paco, que hay un tercer elemento sobre el cual vale la pena detenernos y reflexionar un poco más, el jurídico. Bueno, hay amparos solicitados por cuatro estudiantes de derecho del ITAM, seguramente se vendrán otros recursos jurídicos de empresarios. Una ola impresionante de empresarios, estoy seguro. ¿Qué va a suceder con esto y con el fundamento jurídico de las acciones que tomó López Obrador para impulsar esta decisión? Claro. ¿Van a tener fundamento jurídico, van a ser resueltas positivamente por la Suprema Corte o nos vamos a quedar en un escenario en el cual la consulta haya sido un método político para imponer nuevas reglas? Pero, querido Julio, yo te lo digo desde el punto de vista jurídico, ni la consulta importa, ni la decisión que ahorita tome el presidente electo importa. ¿Por qué? Porque no es presidente. Jurídicamente no tiene ningún valor. Entonces, cuando tome la decisión el primero de diciembre, entonces estaremos ante un escenario jurídico distinto. Pero hoy en día se está nada más desgastando a lo tonto. Yo no lo entiendo. Los estudiantes de derecho del ITAM plantean el hecho de que por estar recibiendo fondos para la transición, eso lo convierte en un sujeto políticamente obligado en función de servidor público activo y que, por tanto, tiene que justificar y explicar las razones de su actuar. Totalmente de acuerdo, pero reitero lo mismo. Su decisión en este momento no es una decisión jurídicamente viable. O sea, él puede decir que se cancela el aeropuerto y ¿a quién le importa? Peña dijo que se va a seguir consumiendo hasta el 30 de noviembre. Así es, así es. No sé si, Paco, estemos en presencia de una maniobra política en la cual López Obrador establece nuevas reglas, pero esto, con los problemas jurídicos que puedan venirse, termina en un proceso en el cual se acabe en una negociación en la cual se continúen los trabajos en el propio aeropuerto internacional actual en nuevas condiciones. Eres sospechosista, Julio. Pues es que eso nos toca. Es que el periodismo debe ser sospechosista. Y sería una larga triangulación, un largo rodeo para terminar finalmente en el mismo aeropuerto, que se recupere en nuevos términos, con nuevas reglas, con nuevas conformaciones. Y también, Paco, probablemente con una nueva clase empresarial. Porque, a fin de cuentas, los presidentes de la República siempre han impulsado sus propios grupos empresariales. Pero, diría el Divo de Juárez, ¿pero qué necesidad? Pues así está la política. ¿Cómo para qué? Bueno, pues es que es el sello de la casa. Y hay que irnos acostumbrando, Paco, porque ahí vienen estas y otras consultas parecidas. No le importa el desgaste. Yo me lo pregunto, porque de verdad, y tú tienes muchos años de mover el abanico, muchos más que yo, de verdad. Pero, ¿para qué te desgastas ahorita? Pero, en el conflicto, López Obrador suele crecer, en el conflicto suele consolidarse. Y esta es una especie de expropiación del poder, del poder empresarial. López Obrador está apostando, es como el desafuero, apostar en un acto administrativo y judicialmente controvertido, pero decir, se lo voy a hacer. Lo tengo yo, son mis canicas y les voy a prestar poquitos. Y, finalmente, el mensaje que envían es un mensaje de López Obrador muy contundente en términos electorales. El pueblo manda, yo estoy con el pueblo y no estaré con la mafia del poder. Entonces, es congruente con su posicionamiento político y electoral. Te voy a decir una cosa. Finalmente lo dijo toda la campaña. No sé cuál es la sorpresa. Sí, es lo que yo digo. Claro. Digo, la consulta fue una broma. Cantado estaba. La consulta fue una broma, pero la decisión era una decisión que anunció toda la campaña. Que anunció y a lo largo de la preparación de la consulta hubo suficientes mensajes indicativos de que Santa Lucía era lo que se estaba buscando. Ahora, ¿cambió 30 millones de votos por 700 mil? No, no creo. Me parece a mí que hoy va a haber ya un segmento de esos 30 millones de votos que van a empezar a reconsiderar su posicionamiento. Entonces, eso es natural, es un desgaste, es imposible que un político se mantenga en tan alto nivel de aprobación. 75%. 75% todavía. Ni yo, maestro. Sí, ni tú, así es. Y eso que ya estamos hablando de ligas mayores. Es una cosa tremenda. Pero es imposible que se mantenga en ese nivel y conforme vaya ejerciendo el poder decisiones concretas, seguramente va a ir bajando todo esto. Es imposible, pero en esencia creo que él mantiene la fidelidad de su segmento duro, mantiene el control de ciertos grupos flotantes que están indecisos. Y les da un manazo a los empresarios muy fuerte. Pues claro, imagínate, ahí sí es histórico en ese sentido, si es que se sostiene, Paco, porque el otro asunto es que termine en una negociación, en nuevas reglas, con nuevas integraciones y terminemos con Texcoco como un punto final de este aterrizaje casi forzoso. Maestro Junio Hernández Astillero, como siempre un placer. El gusto es mío, Paco. Nos da usted luz. Pues luz y fuerza. No, esa es de Bartlett. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor la revive, Andrés Manuel, que anda reviviendo muertos. Pues sí, a ver si no se le cae la señal también a Bartlett. Sí, hasta Lázaro va a revivir también. Vamos a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga. Adelante, Jerry. Gracias, mi querido Paco. Y al que no van a poder revivir, a falta de una confirmación oficial, el técnico argentino Diego Coca dejaría de ser el entrenador de los Xolos de Tijuana, que marcha en el décimo cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos. El cuadro fronterizo cayó en su último duelo, uno por cero contra Pumas en el Estadio Caliente. Los nombres que empiezan a sonar para que llegue al banquillo sería Frankie Oviedo, de forma interina. Les decía, decapitaron a muchos. Y lo que también es un no, el paraguayo Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, descartó que exista la posibilidad de que equipos mexicanos regresen a disputar la Copa Libertadores de América. El sudamericano manifestó que no se ha tocado ese tema, por lo que al momento esta situación es viable. También negó que escuadras de la MLS podrían ser parte de esta competencia en un futuro cercano. A otro que le costó la cabeza, tan solo dos meses fueron suficientes para que el Pirámides de Egipto destituyera a Ricardo Antonio Lavolpe como técnico tras una corta etapa. Esta presentación así como de la mafia era así, fue como que espectacular. Bueno, pues así se fue. Malos resultados, no malosos, sino malos resultados. El club anunció que José M. Hassan, máximo anotador del combinado egipcio, tomará las riendas a Lavolpe, le ofrece irían a continuar como asesor deportivo. Sin embargo, todo indica que se va a desligar completamente de la institución. Y a quien no le van a cortar la cabeza y tiene toda la información internacional es mi amigo Quique Villanueva. Adelante, Quique. Gracias, Jerry. Así es, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos, en donde la defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, reiteró que no existen las condiciones para que su cliente tenga un juicio justo. Esto a través de un nuevo documento presentado al Tribunal Federal que lleva a cabo el proceso en su contra. Fue dirigido al juez que preside el caso en respuesta a la negativa de la Fiscalía de suprimir una de las partes de evidencia que ha sometido poco antes del inicio del juicio, como había solicitado la defensa el pasado viernes. Y de Estados Unidos ahora justo a Indonesia, porque fue donde autoridades informaron que los 189 ocupantes del avión de Leon Air que se estrelló en el mar tras despegar en Yakarta están probablemente muertas. Y es que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se perdieron durante los trabajos de búsqueda y rescate. Además, fueron difundidas supuestas fotografías de los restos del avión, así como de la zona de la catástrofe en el mar de Java. En las imágenes se puede ver pertenencias de los pasajeros, así como otros objetos. Pero bueno, vamos a romper con estas noticias tristes y qué mejor que con los espectáculos Sophie Rivera Torres. Así es, mi queridísimo Kike y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Ahora sí, cambiemos de tema. Les cuento que la telesería atrapada cada vez nos sorprende más. Esta historia protagonizada por África Zavala y Eric Chapa llega a su pantalla. Aquí por Imagen Televisión en punto de las nueve y media de la noche, de lunes a viernes. Y ahora sí toca ver una probadita de lo que veremos hoy en la noche. Tenemos muchos enemigos. Yo también. Hoy hice uno nuevo. Es el tiempo de las mujeres. Cuenta conmigo. Así que tú eres la hermana Mariana. ¿Qué dice? No tienes que fingir. Mariana me contó todo. ¿Qué chingados haces aquí? ¡Luis! ¡Cándida! Al fin te encuentras a una mujer leal y la dejas ir. ¿Leal? Sí, leal. Y es la única que ha entendido lo que significa ser un Vargas. Cruz está fuera de la empresa y de mi vida. Una segunda caravana conformada por más de 2.000 indocumentados en su mayoría hondureños ingresó a México. Tras el cierre del puente fronterizo formaron una cadena humana y cruzaron por el río Suchiate. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal en el río Suchiate. Asegura que la aeronave provocó fuertes vientos y oleajes que pusieron en riesgo a niñas, niños y mujeres. Donald Trump arremetió contra los migrantes. A través de Twitter señaló que muchos pandilleros y algunas malas personas se mezclan en la caravana. Sentenció que se trata de una invasión a su país y el ejército estadounidense los está esperando. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Marina realizaron diversos operativos esta madrugada en la Ciudad de México. Decomisaron armas, drogas y hay tres detenidos. De acuerdo con los primeros informes, se trató de acciones en contra del grupo delictivo La Unión de Tepito. El 30 de octubre de 1900, hace 118 años, nació el compositor veracruzano Agustín Lara, el músico poeta, el flaco de oro. Comenzó tocando el piano y cantando sus composiciones en centros nocturnos. Fue en 1930 cuando le dieron un espacio en la radio y sus letras trascendieron. Uno de sus temas más conocidos es Farolito, testigo de un amante nocturno, bohemio, insistente pero infructuoso. Dejó una larga lista de canciones para el recuerdo. Solamente una vez, María Bonita, Veracruz, Rosa, Aquel Amor, Aventurera. Tardaríamos en enlistar todos sus éxitos. Y Andrés Manuel López Obrador confirmó que la decisión sobre el nuevo aeropuerto favoreció a Santa Lucía, donde se construirán dos pistas, además de que se reacondicionará el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca en el Estado de México. El presidente electo aseguró que se obedecerá el mandato de los ciudadanos expresado en la consulta. Dijo que en tres años un sistema de aeropuertos terminará con el actual problema de saturación del aeropuerto Benito Juárez. Y afirmó que el proyecto en Santa Lucía atenderá 70 millones de usuarios al año. El director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, aseguró que continuará la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México en Texcoco hasta el último minuto de la actual administración federal. Precisó que la obra tiene un avance del 32% y hasta el momento hay una inversión de 60 mil millones de pesos, mismos que se tendrán que regresar a los contratistas en caso de la cancelación oficial del proyecto. Recalcó que no hay ningún anuncio oficial sobre la cancelación de la obra, a pesar de los resultados de la consulta nacional que piden cambiar la sede al aeropuerto alterno de Santa Lucía. Y el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que continuará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco hasta que termine su mandato y será la próxima administración la responsable de cancelarlo oficialmente. Subrayó que de concretarse el término abrupto de esta obra, se deberá asumir los pagos de indemnizaciones que no solo implicará la utilización de la tarifa de uso aeroportuario, sino recursos adicionales del presupuesto. Peña Nieto señaló que dijo que seguirá la colaboración respetuosa durante el proceso de transición con el nuevo gobierno. Y al respaldar el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que será resuelto el problema de la saturación del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un plazo de tres años. Además, se contará con un sistema aeroportuario capaz de atender entre 50 y 70 millones de usuarios al año desde el centro del país. Esto de acuerdo a un dictamen solicitado a una empresa francesa especializada en seguridad aérea. Y mencionó una misiva del presidente francés, Emmanuel Macron, quien le transmitió un mensaje de confianza de acá en México y al nuevo gobierno. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo, la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria. Y después vino el desmentido, uno más que pesa sobre las declaraciones de la próxima administración. El gobierno de Francia se deslindó del dictamen técnico que, según López Obrador, avala la operación simultánea del aeropuerto internacional Benito Juárez y de la base aérea de Santa Lucía. En un breve comunicado, la Embajada de Francia en México aclaró que la participación del gobierno francés se limitó a petición del equipo de Andrés Manuel a contactar a este, a unas empresas especializadas en seguridad aérea. Y ya surgió la primera demanda contra la decisión de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Estudiantes de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México interpusieron una demanda de amparo indirecto para suspender la determinación de la consulta. Argumentaron que el ejercicio realizado es violatorio de la Constitución porque se evade el procedimiento establecido para realizar este tipo de encuestas. Un integrante del equipo de López Obrador acudió al juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México a presentar un informe previo. Sin embargo, solo el presidente electo cuenta con legitimidad para hacerlo. Y en otros temas, este lunes una segunda caravana de 2.000 migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, ingresaron a México. Con el puente fronterizo cerrado, los inmigrantes formaron una cadena humana y cruzaron por el río su chate ante la mirada de las autoridades. Con esto continúa la oleada de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos en busca de asilo. Y el presidente estadounidense Donald Trump advierte que las Fuerzas Armadas están esperando a los integrantes de la caravana. A través de las redes sociales, el mandatario insistió en que muchos pandilleros y alguna gente mala se esconde entre los migrantes. Y añadió, por favor, den la vuelta, no serán admitidos a Estados Unidos a menos que sigan el proceso legal. Y los integrantes de la primera caravana solicitaron al gobierno estatal y al de la Ciudad de México que les brinden apoyo para llegar a la capital del país. Esto tras permanecer 10 días en territorio nacional. Se encuentran en Niltepec, Oaxaca, desde donde pidieron al gobierno federal que no se apliquen más retenes de la Policía Federal en su paso por el país. Este martes caminarán hacia el municipio de Juchitán. Y mientras que la caravana de migrantes hondureños avanza hacia el norte del país, en los cruceros fronterizos de Texas, Estados Unidos, colindantes con el estado de Chihuahua, fueron vistos simulacros de cómo actuarán los elementos del servicio de aduanas y protección fronteriza ante el arribo de cientos centroamericanos. Los movimientos fueron coordinados por el equipo SWAT, que utilizaron armas largas, toletes, cascos y escudos. Los simulacros fueron vistos por los ciudadanos que cruzaban hacia ambos lados de la frontera. Y además hay que agregar que también hay un grupo de norteamericanos armados que están diciendo que ellos podrían apoyar en cualquier momento. Y en otros temas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, admitió una impugnación presentada por el presidente Enrique Peña Nieto para suspender cualquier investigación que la Fiscalía de Chihuahua tenga en contra del presidente o su gabinete. Esto ocurre tras el amago del gobernador Javier Correal, quien dijo que llevará a Peña a la cárcel por no actuar en contra del exgobernador César Duarte. La suspensión estará vigente hasta que la Corte determine si los funcionarios federales pueden o no ser sujetos a procesos de gobiernos locales. Maite López García es esposa de Noé Fernando Castañón Ramírez, quien este martes rendirá protesta como senador de la República, escribió una carta dirigida a la opinión pública en la que pide ayuda de alguna autoridad para que su expareja la deje ver a tres hijos con quien los une desde hace casi dos años. Ella asegura que le fueron arrebatados arbitrariamente en contubernio con jueces locales y federales con argucias y violencia. López García exige que se actúe conforme a derecho y puedan reunirse con sus pequeños. Todo indica que este 30 de octubre Noé Castañón tomará posesión como senador del PRI pese a estar sometido a procedimientos judiciales. Y ahora vamos a los temas de la Ciudad de México. Padres y familiares de las víctimas del Colegio Repsaben se reunieron con el Procurador General de Justicia Capitalino Edmundo Garrido Osorio. Esto tras solicitar la ampliación de dos meses más del término de la investigación debido a que existen líneas que se deben seguir indagando dentro del proceso a lo que el Procurador se comprometió a apoyarlos. Francisco Riquelme, abogado de los padres de las víctimas, añadió que en 15 días sostendrá una nueva reunión para revisar que el caso se entregue en tiempo y forma a la próxima administración federal. Y la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México complementó una orden de aprehensión contra un joven presuntamente relacionado con los hechos violentos ocurridos contra estudiantes del CCH Escapotzalco en la explanada de la rectoría de la UNAM al sur de la ciudad el 3 de septiembre pasado. Se trata de un sujeto de 18 años identificado como Oscar N., a quien ubicaron en su domicilio en la colonia Torreblanca, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Fue ingresado al Recursorio Preventivo Baranil Norte, donde permanece en espera de que se defina su situación legal. Al momento, suman 19 detenidos en este caso. Y en otra información, autoridades de Veracruz informaron que el río Papaloapan ha comenzado a descender y se ubica en 2 metros con 40 centímetros de altura, aunque esta cifra se ubica por encima del nivel máximo. Un reporte local indica que las zonas más bajas del municipio de Tlacotalpan permanecen inundadas desde hace una semana. Para mitigar la situación, la Comisión Nacional de Aguas instaló varias bombas en la cabecera municipal de Tlacotalpan que están extrayendo el agua de bulta a su cauce. Se espera que tarde varios días para que el nivel del río Papaloapan regrese a su cauce normal. Y ahora nos vamos a Nayarit, en donde comunidades aledañas a los ríos Acapotneta y San Pedro perdieron sus pertenencias ante el desbordamiento de estos afluentes. Los municipios más afectados son Tecuala, Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan, Santiago, Ixcula y Acapotneta. Continúan los trabajos de limpieza y remoción de escombros, mientras que medios locales y población que no resultó afectada han colectado víveres para que los damnificados puedan tener una mejor estadía después del paso del huracán Vilma. Y ahora vamos a darle una vuelta al mundo. En más información, la canciller alemana Angela Merkel anunció que no se presentará a la reelección como su presidenta del partido Unión Cristiano Demócrata ni como canciller del Estado Alemán. Además, Merkel adelantó que no competirá por ningún puesto político después de esa fecha. La Unión Cristiano Demócrata debe elegir al presidente o presidente en su congreso en diciembre, mientras que las elecciones a la cancillería están previstas para el 2021. Y ahora nos vamos a Indonesia, donde autoridades informaron que los 189 ocupantes del avión de Leon Air que se estrelló en el mar tras despegar en Yakarta están probablemente muertas. Y es que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se perdieron durante los trabajos de búsqueda y rescate. Además, fueron difundidas supuestas fotografías de los restos de avión, así como de la zona de la catástrofe en el mar de Java. En las imágenes se puede ver pertenencias de los pasajeros, así como otros objetos. Y en Estados Unidos, los observadores del clima reportaron la formación de nubes de embudo y avistamientos de tornados. Esta impresionante nube de embudo, manchada en el cielo sobre Forest Grove, Oregon, se trasladó a través de la región. El monitoreo continúa, ya que no se descarta la formación de este tipo de fenómenos. Bueno, y pues el gozo se fue al pozo. Muchos han dado por un hecho que estas últimas semanas la llegada de Gerardo Martino a la selección mexicana sería prácticamente ya inminente, pero de forma inesperada. La Federación Argentina parece acercarse mucho más en el intento por ficharlo, pues Martino resultaría, y que está buscando una revancha tras una fracasada primera etapa al frente de su selección. Claudio Fabián Tapia, presidente de la acción de fútbol argentino, confía en que cuando se reúna con el Tata, lo va a convencer de volver a tomar el equipo. Y otra de las situaciones importantes es que al Tata Martino lo quiere Messi en la albiceleste. Así es que no se confíen, señores de la Federación Mexicana de Fútbol, no es un hecho. Y les queremos presentar esta imagen que está buenísima. Este es un muchacho que hace acrobacias con el golf, pero además del esquí acuático, con una sola, vean nada más, lo que intenta. Ahí va, los tiene el pie, pero vean cómo juega con la pelota de golf a más de 100 kilómetros por hora en unos esquís. Y con una mano, ¿eh? Digo, después va con el pie, ahorita va a abrir la toma. Y el tema era romper un récord, velocidad y precisión. Ahí lo tienen. A ver, si acúmenos con el puro bastón no pueden, imagínense. Y ahora pasamos al showbiz y les cuento que la cantante estadounidense Gwen Stefani lanzó su disco You Make It Feel Like Christmas, producción que cuenta con la colaboración de la chilena Mon Laferte en el tema Feliz Navidad. Esta canción es la única de los 17 temas que es interpretada en español. El disco ya está disponible y cuenta con productos exclusivos como poleras, tarjetas y adornos. Jingle Bells y Santa Baby obviamente no podían faltar en el álbum. Y ahora cambiando de tema, la actriz mexicana Eiza González sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram al publicar una selfie disfrazada de Gatúbela. En la imagen previa a su fiesta de Halloween aparece frente al espejo y junto a la foto escribió Meow. Eiza acudió a la fiesta de disfraces que organizó la actriz californiana Kate Hudson en West Hollywood, California. Y ahora sí, ya amanece 7 de la mañana con 16 minutos y esta imagen que vemos es en la Plaza de Armas en Tampico, Tamaulipas. Como dato curioso, les cuento que el kiosco que se encuentra en la plaza fue construido en 1945 con cantera rosa. Muestra un estilo barroco y es conocido como pulpo por su peculiar forma y color. ¡Qué belleza! Saludos a toda la gente que tiene el privilegio de vivir en Tampico. Gracias por vernos esta mañana y también gracias a quienes nos hacen favor de enviar sus fotografías y compartir con nosotros amaneceres. Alexis, así amanece en Cancún. ¡Ay, qué rico estar en Cancún, Alexis! ¡Qué envidia! Muchas gracias por esta foto. Vamos a ver otra. De Rudy, amanece también en Cancún. Bello y paradisiaco, destino turístico mexicano, verdaderamente inigualable. Totalmente de acuerdo contigo, Rudy. Gracias por esta fotografía. Y este es de Arturo González. Amanece en Playa Miramar, Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos a todo el equipo. ¡Ay, mira qué bonito que nos dice esa Sofía! Y a mí muchas gracias, Arturo, por esta foto. Y ya lo sabe, en cualquier lugar en el que usted se encuentre aquí en México, pues tome una fotografía y compártala. Queremos ver cómo amanece en cualquier rincón. Continuamos con más información. Vamos contigo, Quique. Gracias, Marlene. Oiga, recuerde que del 31 de octubre al 2 de noviembre no habrá servicio en todas las guarderías del IMSS propias y subrogadas. Esto en la Ciudad de México y el Estado de México por la falta de agua potable. El lunes 5 de noviembre se reanuda las actividades de manera normal cuando concluya los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala. El objetivo de salvaguardar la salud de los niños y minimizar los riesgos de insalubridad que pudieran existir por la falta de agua potable. Y con esta medida también se busca apoyar el suministro de agua requerido en hospitales públicos y privados. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció que la distribución de 5 mil tinacos y 700 tanques para almacenar agua finaliza y será otra herramienta para hacer frente a la escasez de agua que vendrá con el mantenimiento del sistema Kutzamala que iniciará este miércoles 31 de octubre. La siguiente fase será la de distribuir agua potable con la ayuda de 1,100 pipas que trabajarán hasta el 7 de noviembre próximo. Raimundo Collin, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que elementos de la policía vigilarán el tránsito y el traslado de camiones tipo pipa que distribuirán agua en las zonas de mayor afectación durante el periodo de corte total del suministro. El jefe de la policía capitalina destacó que este operativo es preventivo para evitar el secuestro de camiones ante la demanda de agua potable. Indicó que también cuidarán los puntos donde las pipas llegarán a abastecerse. Las alcaldías donde habrá corte total de agua son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón. Tome precauciones. Y debemos cuidar el agua. Es un recurso sin el que no podríamos vivir. ¿Usted lo sabe? La escasez y crisis por falta y desabasto de agua se identifica como uno de los cinco principales riesgos mundiales de acuerdo con el Foro Económico Mundial. La escasez de agua como factor de riesgo se encuentra vinculada a muchos problemas sociales y de salud. Más de mil millones de personas viven en regiones con falta de agua. 3.500 millones podrían enfrentar escasez de agua para el año 2025. La escasez y desabasto de agua genera problemas transfronterizos, migratorios, de alimentación e higiene. De acuerdo con expertos, la falta de agua y saneamiento conduce a un ciclo de pobreza. La escasez de agua provoca graves problemas a la salud, con enfermedades como la diarrea, que es una de las principales causas de muerte infantil. El acceso al agua potable y al saneamiento significa oportunidades para mejorar la salud y ayudar a combatir enfermedades. La escasez del agua también provoca una grave crisis infantil y educativa, ya que los niños a menudo son responsables de recolectar agua para ayudar a sus familias. Y bueno, ¿qué hacer durante los días que habrá los cortes de agua en la Ciudad de México y áreas conurbadas? Aquí algunas recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a empezar con la primera. Llenar a su máxima capacidad los depósitos de agua en casa, ya sean tinacos, cisternas o tambores, si se trata de recipientes de plástico o vidrios, y asegurarse de que estén limpios y desinfectados antes. Esto lo tendrían que estar haciendo ya a más tardar el día de hoy, porque recuerden que mañana a partir de las 8 inicia el recorte y se calcula que a mediodía empezará a escasear el agua. Ahora nos vamos con la segunda recomendación. Coloca los recipientes de agua lejos de los rayos de sol o de productos químicos que podrían contaminarlos. Esto es muy importante porque el sol puede atraer a muchos insectos y obviamente si están cerca de algunos detergentes o productos químicos, podrían irse dentro de alguno de estos recipientes y lo cual podría dañar a las personas que utilizan este líquido, ya sea para bañarse o para el lavado de los trastes, por ejemplo. Ahora la tercera, asegúrate de tapar estos recipientes completamente para que no queden expuestos y puedan convertirse en creaderos de mosquitos. Muy importante, así que si usted compró algún recipiente tinaco, bueno, no olvide ponerle exactamente la tapa para que no se llene de algunos mosquitos, porque si se contamina el agua, pues aún cuando sean muchos litros, se va a tener que tirar. Y finalmente le damos la cuarta recomendación, verificar periódicamente que no se derramen y tengan fugas los contenedores. Esto es muy importante, si usted no compró un tinaco y requirió de algún viejo tambo que tenía ahí, pues solo esté verificando que no vaya a tener alguna fuga, porque bueno, lo que menos queremos también es estar desperdiciando el agua. Y con estas cuatro recomendaciones, si usted tiene más y nos la puede compartir en las redes sociales, le decimos que cuide el agua porque recuerde que a partir de mañana a las 8 de la mañana inician los cortes por el sistema de Kutzamala que empezarán a arreglarlo. Y bueno, bueno, vamos por lo pronto con Marlene Stahl y las redes sociales. Gracias, Kike, gracias también por esos tips. No se pongan nerviosos, nada más hay que cuidar el agua y que después se devuelva ya una costumbre y cuidarla para siempre. Oigan, bueno, ya saben, en redes sociales queremos que participe con nosotros y nos diga, ante el desabasto de agua, usted planea suspender sus actividades cotidianas. Vamos a ver el resultado hasta este momento. El 22% nos dijo que sí, el 78% aún piensa que no. No olvide utilizar el hashtag AbreLosOjos para compartir sus tweets y sus opiniones en nuestras redes sociales. Vamos a ver tweets. Por cierto, ¿qué dice nuestra gente en Twitter? Cristina dice, pues ya no sentimos diferencia, por lo menos en mi colonia siempre falta agua. Cristina, muchas gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Y también Sandra Luz dice, por más que quisiera no puedo, ya que si no trabajo no me pagan y no puedo dar ese lujo. Ay, así estamos, Sandra, muchas gracias. Y el último tweet dice, Rafael, en el Estado de México las escuelas privadas no suspenderán clases, como lo ordenó la CEP a las escuelas públicas. Pues ni modo, hay que seguir estudiando, a lo mejor tienen ahí pipas o cisterna con gran capacidad. Pero bueno, tenemos todavía más información, vamos contigo, Kike. Gracias, Marlene. Y hartas de la inseguridad y la violencia, un grupo de mujeres se organizó y ahora toma clases de defensa personal en un parque. No importa su edad u ocupación, aseguran que ante la falta de autoridad son ellas mismas quienes van a protegerse. En unos momentos más le presentamos esta historia de la cual muchas tienen que aprender. ¡Gracias! Y en Jalisco fue detenido un segundo sujeto implicado en el asesinato de cinco personas. que vivían y dormían en la calle del Centro Histórico de Guadalajara. En un principio las autoridades jaliscienses habían indicado que solo se trataba de un presunto homicida. Sin embargo, informaron sobre la detención de su cómplice. Ambos ya son conocidos como los mata indigentes. Y en el municipio del Carmen, en Campeche, gracias a una llamada al 911, una mujer de 35 años fue encontrada sin vida entre la maleza. Al lugar, arribaron elementos de la policía estatal y de la Cruz Roja para certificar el deceso. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima podría haber sido estrangulada y abusada sexualmente. Su expareja es uno de los principales sospechosos. Esta madrugada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Marina Armada de México realizaron en la Ciudad de México cateos simultáneos en aparentes casas de seguridad de los integrantes del grupo criminal La Unión Tepito. Como resultado de las acciones, tres personas fueron detenidas y se aseguraron armas, droga y dinero en efectivo. En un domicilio de la colonia Narvarte Oriente, las fuerzas federales se enfrentaron con un grupo de sujetos que, en su intento por escapar, saltaron de un segundo piso, resultando dos lesionados y un tercero, identificado como el bandido, logró huir. Jesús N., sujeto relacionado con el feminicidio de la niña Valeria, de 12 años de edad desaparecida y encontrada muerta hace unos días en el municipio de Melchorocampo, sumó un tercer proceso penal por otra agresión sexual en contra de una menor de 13 años de la misma localidad. La víctima fue interceptada por este sujeto en terreno baldíos, en la colonia El Mirador, para luego huir. El tercer caso en su contra es por violación equiparada en contra de su nieta, una niña de 8 años. Imagínense nada más. En Guerrero, la Asociación Civil Acapulco nos necesita, presentó al Ayuntamiento Municipal un plan de trabajo que conduzca a reducir el delito de feminicidios que se ha ido a la alza durante el último año. Esto, a pesar de que fue emitida una alerta de violencia de género por la Secretaría de Gobernación en junio del 2017. Los integrantes de la Asociación Civil afirman que no se ven resultados tras una inversión de 8 millones de pesos para subsidiar la alerta y proponen incrementar el alumbrado público, instalar botones de emergencia y que las autoridades atiendan una denuncia de desaparición bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio y no luego de 48 horas de ser reportada. Y también en Acapulco, mujeres que habitan el puerto se inscribieron al programa de defensa personal que implementó la Secretaría de Desarrollo Social de la localidad. De esta manera se preparan físicamente para defenderse de algún acto de violencia. Se trata de una primera fase que ha tenido buena respuesta con 80 participantes que han aprendido a esquivar golpes y a darlos para ponerse a salvo. Se espera que este programa de defensa personal tenga continuidad y más mujeres acuden. Recuerden que la defensa personal no es tanto de fuerza, sino de maña. Y nuestro rifado del día comenzó a tocar el piano a los 13 años. Más de tres décadas después es uno de los jazzistas mexicanos más importantes en el mundo. Ha conquistado grandes escenarios en Europa y Estados Unidos, donde ha demostrado que el jazz mexicano puede atrapar a cualquier público. La verdadera esencia de la música, que es una persona expresando su cultura, su historia, su trasfondo, experiencias acumuladas. Hola, soy Alex Mercado, pianista mexicano. Comencé a los 13 años en esta jornada musical. Ya llevo más de 30 años tocando y estoy activo en la escena del jazz mexicano actual y también en el internacional. Este año fui acreedor al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como creador escénico con trayectoria. Pude hacer conciertos en Rumania, Bélgica, Polonia, República Checa y en el North Sea Jazz Festival, uno de los festivales más importantes de jazz en el mundo, compartiendo créditos con grandes leyendas del jazz internacional. Yo creo que el jazz mexicano tiene mucha calidad. Tenemos todo lo necesario para competir en el circuito internacional. Es un gran esfuerzo, pero hay que realizarlo. El jazz es una lucha de resistencia. Entonces, a pesar de que tenemos muchos factores en contra, tenemos que seguir adelante y seguir buscando los canales para poder seguir haciendo lo que más nos gusta hacer, que es tocar jazz, improvisar. En el momento de las buenas noticias, estudiantes universitarios de Querétaro desarrollan vehículos autónomos a control remoto y estos ayudarán en la exploración del fondo del mar. Es una muy buena noticia, vamos a verla. En buenas noticias, estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, decidieron innovar en robótica submarina para iniciar un proyecto que ha llamado la atención de diferentes empresas por sus aplicaciones y funcionalidad. Se trata del proyecto Tecnologías Marinas México, que busca, mediante el desarrollo de vehículos de operación remota, ofrecer alternativas para exploración y localización de recursos hidrobiológicos. Es un desarrollo útil para la optimización de recursos de las empresas pesqueras, petroleras y turísticas, buscando a su vez la protección de los ecosistemas. El proyecto tiene aplicaciones muy vastas en las industrias naval, petrolera o pesquera, búsqueda y rescate submarinos, así como la recolección de datos, inspección de estructuras de barcos, tuberías, oleoductos y equipos, fotografía y videos submarinos. Y esta mañana le doy la bienvenida al estudio de Imagen Noticias a Pablo Guisa, el director de Mórbido Group y viene a hablarnos precisamente de la onceava edición del Mórbido Film Fest 2018 que se realizará aquí en la Ciudad de México sobre distintas sedes. Pablo, buenos días, bienvenido. Bien, bien, muy buenos días. Digo, para ser un vampiro estoy un poco desmañanado aquí con ustedes, pero contento de estar en el estudio. ¿Qué? ¿Generalmente no te paras a las 5 de la mañana? Generalmente me acuesto como a las 5 de la mañana, ya que está saliendo el sol, corro a mi ataúd. La pura buena vida la tuya. Oye, pues cuéntanos acerca de esta onceava edición del Mórbido Film Fest. Mira, Mórbido llega con su onceava edición, empezamos la noche del 31 de octubre, que es Halloween, Víspera de Día de Muertos y corre continuamente hasta el día 10 de noviembre en varias sedes en la Ciudad de México. Estamos en Cinépolis Llanas, Centro de Cultura Digital, la Casa del Lago en el Bosque Chapultepec, la Feria de Chapultepec y la Biblioteca José Vasconcelos, todo en el circuito más o menos de reforma. Y en el sur de la ciudad tenemos un autocinema, el autocinema Coyote, que está en Barranca del Muerto y Cinemanía en Plaza Loreto, para los que viven al sur de la ciudad, también puedan participar en el festival. Es desde mañana hasta el domingo de la próxima semana, entonces que se extiende este festival para todos los que quieran ir, tienen semana y media para atender y donde podemos ver qué actividades están realizando, en qué sede y a qué hora. Mira, tenemos desde presentaciones de películas, presentaciones editoriales, función de lucha libre, proyecciones al aire libre, experiencias con nuestros invitados, todo lo pueden chequear en nuestra página, www.mórbidofest.com, en nuestras redes sociales estamos como arroba mórbidofest, pero para que sepan, en las páginas del Cine de Ana, normal, como compran siempre sus boletos, ahí los pueden comprar, el resto de nuestras sedes tiene muchas actividades gratuitas, lo pueden consultar en nuestras redes. En todas las sedes hay actividades tanto gratuitas como con costo. Sí, efectivamente. Súper. Oye, ¿y cómo es que nace el Mórbido Film 3? Mira, Mórbido nace porque los fans del cine de terror nos gusta siempre agruparnos, ver películas y luego platicar de ellas, de las razones, de las motivaciones de los personajes, de por qué el monstruo hizo esto o el otro. Y hace 11 años decidimos empezar con el festival para no solo estar entre fans, sino poder invitar a productores, directores y actores a que nos platicaran sus verdaderos motivos y razones. Hoy, 11 años después, por ejemplo, este año tenemos como invitado a Chucky, Chucky el muñeco diabólico, en persona. ¡Ay, qué miedo! Yo no quiero ir. En persona viene Chucky, pero viene Don Mancini, su creador, productor, director y guionista de algunas de las películas, para platicar con nosotros y tener varios eventos. De hecho, Chucky cumple 30 años este año, por eso lo invitamos a México a celebrar su fiesta de cumpleaños. Eso iba a decir, ¿hicieron algo super cool en la torre latinoamericana? ¿Qué hicieron? En la torre latino proyectamos, ya pasó, proyectamos el logo de Mórbido para indicarle a la gente que Mórbido está llegando a la ciudad, pero también para invitarlos a la fiesta de cumpleaños de Chucky. Otra de las franquicias que tenemos este año, que también cumple 30 años, es Hellraiser. Y viene Ashley Lawrence, la actriz de Hellraiser a México, a presentar también la película. Aquí tendremos Hellraiser 1 y Hellraiser 2 en el autocinema. Entonces, ver dos películas de los 80s en un autocinema con la actriz presente, es una cosa super divertida. Espectacular. Qué emoción. Oye, ¿cómo eligen a todas las películas que proyectan año tras año? Mira, hay varias maneras de elegirlas. La primera es que abrimos una convocatoria internacional a principios de año. La segunda son las películas como las que traemos ahora de Chucky, Hellraiser, que por algún motivo están cumpliendo años y las queremos traer. Y la última es películas que nosotros perseguimos, que están en el circuito internacional de festivales. Y nosotros decimos, esa la queremos traer nosotros por primera vez a México. Por ejemplo, este año traemos Mandy, el regreso de Nicolás Kecha a las pantallas. Traemos también una película que se llama ¿Quién te cantará? del director español Carlos Bermud. Una película que ganó el Festival de Cine San Sebastián. Nosotros la presentamos en exclusiva en México. Viene Carlos Bermud a presentarla. Y ya está considerada como la mejor película española del año. ¡Guau! ¡Qué picuda! ¿Y cuál es? Así, en lo personal, en lo personal, ¿cuál es la que a ti más te emociona sentarte a ver ahorita en este festival? Mira, ¿quién te cantará de Carlos Bermud? Definitivamente. Mandy, el regreso de Nicolás Kecha, definitivamente. Traemos un documental que se llama Hunters, The Art of Scare, El Arte de Asustar, que habla sobre el origen, la tradición y la evolución de las casas de los sustos y la gente que las hace, todos los que nos dedicamos a asustar. Y tenemos un evento muy particular. Te dedicas a asustar. Yo me dedico a asustar. A eso te dedicas, cuando te preguntan tu profesión. Y tenemos un evento muy particular porque afuera de la casona del terror de la Feria Chapultepec, que nosotros remodelamos este año, es nuestra primera casa del terror, vamos a pasar una función al aire libre de este documental con el director, la productora y actrices del documental. Y como eso, tenemos varios eventos de experiencias en Mórbido. Pablo, pues muchísimas gracias. Seguro que estaremos muy pendientes de todas las actividades del Mórbido Fionfest. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Sofi, gracias a ti. Se nos acaba ya el tiempo, pero vamos a un rapidísimo resumen final de información. Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno cancelará la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco y que procederá a adaptar la actual base militar de Santa Lucía con dos pistas. Dijo que esta decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para el gobierno de la República la construcción del aeropuerto en Texcoco se mantendrá hasta el final del sexenio. Sentenció que será la próxima administración la responsable de cancelarlo oficialmente. Donald Trump dio a conocer que planea instalar ciudades de carpas para albergar a los migrantes centroamericanos que buscan asilo y que se trasladan en caravanas rumbo a Estados Unidos. Autoridades de Indonesia informaron que los 189 ocupantes del avión que se estrelló en el mar tras despegar de Yakarta están probablemente muertos. Además, se difundieron supuestas fotografías de los restos del avión así como de la zona de la catástrofe. Y ya se acerca el Día de Muertos y los relatos que mezclan la realidad y la fantasía vuelven a surgir cada que se acerca la conmemoración de la que le estamos hablando. Miren por qué. La gente por lo regular en tiempos de la revolución escondía el oro escondían joyas pedazos de plata y cosas las escondían y entonces de ahí empiezan las leyendas que empiezan a embrujar los lugares. No te acerques a la plantación de tal lugar porque aparece la llorona. No te acerques porque aparece el monje. Una cosa enigmática que tenemos a nuestras espaldas es esta cruz. Esta cruz la tiraron cuatro veces porque la gente decía que tenía el tesoro de Moctezuma. Imagínate las leyendas y tradiciones que no tiene un lugar. Y todas esas partes para embrujar. nos encontramos en la puerta de lo que fue el panteón de Coyoacán. De un lado tenemos a Lucifer y del otro lado tenemos un ángel. Lo que hacía antiguamente la gente era entraba por esta puerta para visitar a su difunto y por la otra se encaba y se persinaba. Esto lo que quiere decir era que la gente le rendía un tributo para que dejara todas las malas energías dentro del panteón. Detrás de la iglesia de Coyoacán existen dos calles enigmáticas. En una donde aparecen Nahuales y en la otra donde aparecen la única mujer vampiro en la historia mexicana. Y delante de mí está el palacio de Coyoacán donde aparece la niña del frío. Este es el palacio de Coyoacán una niña muere en tiempo de frío en Navidad en tiempos de Porfirio Díaz y ya se muerta en la parte de la campana en la parte de abajo amaneza y muerta. La niña pide un café o pide unas monedas para calentarse. Mucha gente va y la lleva el café y cuando le va a dar el café la niña desaparece. Mucha gente no se quiere aparecer aquí entre las 12 y la 1 de la mañana debido a que está altamente embrujado y recordemos que estamos sobre un panteón señores. El enigmático callejón del aguacate. Aquí es uno de los lugares donde más se escucha actividad paranormal y sobre todo lo que más se escucha son pasos de caballo. Lázaro Cárdenas venía en la calle principal de Coyoacán en frente de la iglesia donde un chavito se le acerca y le pide una moneda. Una vez que Lázaro Cárdenas para él todo el mundo era rico no había necesidad de pedir dinero en las calles así que le dio mucho coraje que este niño le pidiera dinero y lo trae aquí a este callejón para que fuera ejecutado siendo observado por todos y pasa algo bien curioso porque ninguno de los revolucionarios ni de los soldados quiso disparar todos los que estaban presentes empezaron a tirar una moneda. Existe energía existe algo más después de la vida y lo podemos chequear con todas las experimentaciones que hacemos dentro del tour yo creo que lo que más me deja el tour es conocer gente y aparte es todo el hecho de que sí creo que existe algo más allá de la muerte. Ay nanita Ay pues lo bueno es que en esta temporada de Día de Muertos venden copal y con carbones vegetales que puedes quemar y limpiar los espacios de tu casa y venden pan de muertos es lo más bueno lo más bueno a ver ahora sí les cuento que en Sinaloa algunos visitantes acuden a visitar sitios que estuvieron relacionados con grupos del crimen organizado como por ejemplo la casa de la que se escapó el Chapo Guzmán en el 2014 El estilo de vida de los integrantes del crimen organizado continúa despertando el interés de quienes por alguna razón viven en Sinaloa una de las visitas obligadas es la capilla a Jesús Malverde considerado el santo de los narcos a donde cientos acuden para agradecer los supuestos favores dejando algunas ofrendas y escuchando sus canciones por toda la ciudad existen rastros de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales tantos que algunos ya se han acostumbrado pero hay otros sobre todo quienes son de fuera que se continúan asombrando por sus lujos y excentricidades las casas aseguradas como una de las que se escapó el Chapo en 2014 en Culiacán o en la que fue recapturado en la ciudad de los Mochis sigue despertando el interés de quienes diariamente transitan por los alrededores a pesar de que ya pasaron más de dos años de este último operativo incluso algunos se aventuran a la Sierra Sinaloense tan solo para conocer los lujos del narco y poder ver en la tuna en lo alto del municipio de Badiraguato la casa donde creció el líder del cártel del Pacífico incluso en Culiacán los objetos que hacen alusión al crimen organizado se venden a los turistas como recuerdos para imagen Jesús Bustamante ¿Qué tal ahí el santo Malverde? Como a partir de un hecho que este señor ayudó a la comunidad independientemente del tema al que se dedicaba empezó a generar toda esta afición hasta que ahora bueno ya es uno de los santos venerados fuera de la iglesia obviamente y no creo que lo lleguen a canonizar nunca ¿Quién sabe? Nunca sabe pero bueno vámonos a otra información en el Parque Xochitla situado en el Pueblo Mágico desde Pozotlán Estado de México ya comenzó la conmemoración del Día de Muertos es tan tradicional en nuestro país y es bien bonita vamos a verla Paco ya está ya Con leyendas cuentos novohispanos ofrendas, danza y juego de pelote prehispánicos en Xochitla se venera las tradiciones del Día de Muertos Así, veladoras flores de cempasúchil calaveras papel picado música adornaron los jardines y senderos de este parque ecológico ubicado en Tepozotlán Pueblo Mágico del Estado de México Es importante lo que son nuestras tradiciones mexicanas sino las gringas que es más lo del Día de Muertos las leyendas que tenemos aquí eso es muy importante La recreación de ritos y tradiciones que honran y veneran la muerte fueron uno de los principales atractivos de esta fiesta que busca plasmar cómo siente el mexicano la vida y la muerte por lo que por los senderos podrían encontrarse a María Félix y a Calo y por qué no el santo Pues he visto las ofrendas he visto las leyendas varios personajes célebres de nuestra cultura mexicana Por sus senderos además de apreciarse el panteón y el adorno de las tumbas se podían observar a los visitantes disfrazados de las emblemáticas Catrinas la llorona o cualquier personaje aterrador histórico o místico que represente la celebración del Día de Muertos Porque es más típico mexicano y me gusta más esta tradición que el disfrazarme de Halloween bueno de esa temática Para Imagen María de los Ángeles Velasco No saben qué espectáculo yo conozco perfectamente bien el Parque Xochitla y lo montan muy muy bien y bueno la actividad de paramédico es muy noble su cometido es auxiliar y salvar vidas sin embargo lamentablemente en ocasión de su actividad profesional los mantiene muy cerca del proceso de la muerte ok ¡Suscríbete al canal! Mi primeros contactos con Cruz Roja fue cuando lamentablemente también fui paciente fue uno de mis primeros contactos con ellos de ahí y en base al trato que ellos me dieron fue que yo decidí integrarme a las líneas de la institución es una profesión en la cual estamos constantemente por así llamarlo en contacto con ese ser que se llama muerte es parte de nuestro trabajo de hecho para poder estar dentro del área de ambulancia necesita ser técnico en urgencias médicas por ende sí estamos totalmente capacitados para estar a borde de cada una de las unidades a pesar de que vivimos diariamente con situaciones como esta donde vemos gente enferma gente lastimada para nosotros es hasta cierto punto algo normal trabajar con ese tipo de situaciones sin embargo no dejamos de tener esa parte humana donde decimos si está fuerte su lesión entonces creo que es ahí donde también ponemos el máximo para evitar que esa lesión recrudesca yo creo que luchar con la muerte tanto como luchar con ella no sin embargo es algo con lo que vivimos diariamente convivimos por así llamarlo lo primero que pensamos es en cómo vamos a iniciar de qué forma vamos a aplicar cada uno de nuestros conocimientos para que ese paciente no se nos deprima más de lo que ya está y a final de cuentas hacer un traslado rápido para brindarle la mejor calidad al paciente en cuanto a atención y seguimiento dentro de un centro hospitalario a la gente o los familiares piensan que la situación se pudo haber evitado si llegara más rápido sin embargo a veces son pacientes que ya no son recuperables sin embargo si nos toca a veces explicarles cuál era la situación y el por qué sucedieron o cedieron las cosas de esa forma con su paciente para mí para mí yo creo que lo más gratificante es cuando vemos a uno de nuestros pacientes evolucionar y salir del hospital y que yo he tenido o tuve esa experiencia afortunadamente de ver salir un paciente que traté salir de un hospital y encontrármelo y que nos dé las gracias yo creo que eso es lo más gratificante que puedes tener en esta profesión yo creo que hay días en los que sí las guardias los pacientes los casos nos exigen al máximo y si llega un momento en el que decimos que por hoy ya no quiero volver a salir sin embargo como le comentaba creo que nacimos nosotros para esto nos gusta estar en esto así que continuamos creo que a toda la gente le tenemos un poco de miedo a la muerte al final de cuentas pero creo que es algo que es inevitable al final de cuentas es algo que va a llegar tarde o temprano y creo que es lo único que el ser humano tiene garantizado por eso hay que extremar precauciones y también la manera de ayudar a los paramédicos si usted escucha la sirena tome precauciones y hágase un lado porque de repente también ellos pueden llegar tarde una emergencia nada más porque nosotros no los queremos dejar pasar bueno es que está terrible que en este país no existan los carriles de emergencia o saber cómo irse abriendo para que pase la ambulancia exactamente y todavía hay inconscientes digo me ha tocado en el segundo piso dejen pasar la ambulancia pero se van detrás de ella eso es peligrosísimo porque también si se frena pueden provocar un accidente por favor pero con cuidado y ahora bueno antes de despedirnos los quiero invitar a que sigan participando en nuestra pregunta del día ante el desabasto de agua usted planea suspender sus actividades cotidianas el resultado hasta este momento el 22% si lo piensa hacer el 78% no pues nosotros no podemos suspender nuestras actividades no y además no tendríamos por qué porque además es una acción que debemos ir midiendo porque el agua cada vez va a faltar más entonces podemos empezar a hacer nuestras actividades pensando en que tenemos que ahorrar agua tan buenísimos los tips que has dado amigo fiel que los cuiden porque si no imagínense cuando falte de verdad que vamos a hacer porque si vamos a tener a los hijos yo voy a tener a los hijos tres días de azueta y dices papás tengan paciencia papás porque muchas escuelas van a darle tres días los papás no estamos preocupados por la falta de agua sino por qué vamos a hacer con los niños tanto tiempo y no los pueden bañar así que si los sacan que llovió que lobo que ahí les encargo los niños están felices de no bañarse en serio si llueven sáquenlos al patio para que ya no haya problema entonces no pasa nada ¿Quién va a venir? Ya nos vamos Gracias bonito día bonito tarde hasta luego Se iba a decir bonito fin de semana que me creí ¿verdad? Pásenla muy bien Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión